qué tal bienvenidos una vez más a virtual dj tutoriales hoy traigo un vídeo bien corto nada más te voy a mostrar cómo nosotros podemos remover lo que es el logo de virtual dj si este que aparece acá vamos a removerlo pero sin antes comunicarte que tienes que tener lo que es una licencia haber comprado virtual dj para poder hacerlo y que no te dé más problemas entonces vamos a removerlo seguido de los siguientes pasos primero nos vamos a lo que es la tuerquita acá la configuración después ya de estar en configuración nos vamos a la sección de opciones ya estando acá en la sección de opciones vamos a ver un buscador que tenemos aquí arriba vamos a escribir directamente logo ya teniendo la palabra logo acá vamos a buscar acá una que dice vídeo logo que es en la sección de vídeo que estamos trabajando dice vídeo logo y aparece que sí al nosotros seleccionar que no y acá vamos a ver vamos a enfocarnos acá en esta parte de aquí abajo desapareció el logo al darle que sí aparece acá y dale que no acá verdad esa es muy una forma muy fácil de que nosotros podemos eliminar el logo definitivamente algo muy sencillo para no ser tan corto este vídeo también te voy a dar la opción de cómo reemplazar lo que es ese logo ya teniendo en cuenta que el logo está en la parte de opciones de la configuración escribimos una vez más logo ella la misma vez y acá dice vídeo logo nosotros vamos a seleccionar acá hay como una flechita apuntando para abajo cuando nosotros seleccionamos nos van a salir la opción de elegir una imagen de nuestros archivos y voy a seleccionar voy a seleccionar la primera que se aparezca seleccionar estos dos artículos de christmas la seleccionamos y ahora sí le damos acá a donde dice la sección de vídeo vídeo logo le damos que sí aquí me aparecen a todos artículos de christmas que elegí como como logo por decirlo así o por decoración de igual forma te aparece para posicionar la noche en la parte de arriba la izquierda la derecha arriba abajo a la derecha y a la izquierda abajo bueno estas son las opciones de vídeo logo en virtual dj espero que les sirva este vídeo muy corto pero muy necesario ya que necesitamos tener lo que es nuestro display nuestro nuestra expresión de vídeos muy limpio o con el logo ha indicado para la ocasión nos vemos hasta el próximo tutorial y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.